Buen fin de semana, dale, nos vamos con música, escucha que buen programa es, si no sabes bien para donde ir. Laura González que mañana se presenta entonces ahí en Beepop. Morino, exacto, Morino 364. Beepop 1, 2, 3, 6, 4, mañana la pueden ir a ver, ahora la disfrutan aquí y nos vamos hasta el lunes. El lunes a las 8 aquí en Banda 3.0, buen fin de. No persigo nada imposible, solo quiero estar sin reprocharme, y si todo sale como siempre, creo que prefiero olvidarte para siempre. No puedo creer que esté pasando, ya no tengo miedo ni energía, no, para sostener la esperanza, ya no hay más pasaje ni estadía. Es que hoy, cometimos otra vez el mismo error, es que hoy, comenzamos otra vez a terminar, es que hoy, cometimos otra vez el mismo error. Es que hoy, comenzamos otra vez a terminar, es que hoy, comenzamos otra vez a terminar. Si supieras todo lo que vos me diste, no creía que pudiera suceder, parecía morir, y en la noche más oscura apareció tu voz como un amanecer. Como un amanecer. Como un amanecer. Hola, dulce compañero, qué bueno que estés aquí. Te esperé toda mi vida. Te esperé toda mi vida. No te dejaré partir. No te dejaré partir. Quiero regalarte el cielo. No me dejes nunca. Por favor. Hola, dulce compañero. Hola, dulce compañero. Qué bueno que estés aquí. Te esperé toda mi vida. Te esperé toda mi vida. No te dejaré partir. Quiero regalarte el cielo. No me dejes nunca. No te dejaré partir. Por favor. Por favor. Oh, 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 oh.